Bien, ahora les informamos que localizan a un hombre que flotaba sobre el río Guayas a la altura del malecón 2000. Quienes realizaron el hallazgo indican que esta persona se encontraba con vida, pero tenía las manos amarradas. Veamos. Que observaron a una persona flotando sobre el río Guayas. Es lo que informó una pareja de novios que paseaba en horas de la noche en el malecón 2000. Ante la alerta, miembros de la Policía Nacional y del Cuerpo de Bomberos acudieron al sitio e iniciaron la tarea de búsqueda. Unas personas dan una versión y otras dan otra. Entonces prácticamente ellos lo que aseguran es haber visto a una persona, pero se ha verificado en el lugar. Incluso el guardia igual le habían pedido colaboración, por eso el guardia llamó al 911 para informar de la novedad. Marco Gurumendi fue la tercera persona en observar el supuesto cuerpo. Manifiesta que pudo percatarse que tenía amarradas las manos y que luchaba por zafarse. Él avisó de inmediato a un guardia de seguridad, quien también asegura haber visto el cuerpo. Que era el rostro del señor con pura luchoguina alrededor de él. Me dice que aparentemente tenía maniatadas las manos. Sí, porque cuando una persona se está ahogando se ayuda con la mano y no se ayuda, él se está moviéndose la pierna porque se veía clarito. Se han encontrado algunos pedazos de madera, así mismo prácticamente con las descripciones que los ciudadanos nos han manifestado. Eso estamos igual con el compañero del cuerpo del bombero verificando. La novedad se registró cerca de las 10 de la noche de lunes a la altura de las calles Tomás Martínez y Simón Bolívar en el centro de Guayaquil. Con el pasar de las horas, se cree que la marea arrastró al supuesto hombre hasta la calle Loja, donde se construye la rueda moscovita. Las tareas de búsqueda fueron suspendidas y se tenía previsto que se reanuden en horas de la mañana. Informó Jorge Salazar.